Me gustó bastante porque fue interesante y aparte que estoy muy como un escritor muy famoso. Es muy divertida, me gustó muy bastante. En 1991 publicó su primera novela, Geránimo. Se puede decir que es un escritor dedicado a la literatura juvenil. El reflejo de los problemas en el producto saharaui está presente en El verso del Sáhara, Los criantes de la luna y Palabras de Caramelo. Entre sus últimas publicaciones podemos destacar En un bosque de hoja caduca. Actualmente vive en Asturias. Yo escribo efectivamente, como habéis dicho en la presentación, Alba y compañía, pues el Sáhara es para mí muy importante, por lo que sea, porque caí ahí, no por ninguna razón en especial. Encontré aquel pueblo, sobre todo a través de sus niños, y sentí inmediatamente una corriente de afecto enorme con aquellos chavales. Y después, a raíz de Palabras de Caramelo, un niño gallego, un niño de un colegio de Pontevedra, nos dio una idea magnífica, que era llevar un bibliobús, ya que no había bibliotecas en el Sáhara, en los campamentos de refugiados, llevar un bibliobús al Sáhara para que los chavales de allí tuvieran libros también. Y a raíz de ese bibliobús ya construimos una biblioteca, y después llevamos otro bibliobús, construimos otra biblioteca, otro bibliobús, construimos otra biblioteca. Y en el mes de octubre yo voy a ir, para empezar ya la construcción de la cuarta biblioteca. A mí me parece que ya el hecho de haber leído Palabras de Caramelo es, de alguna manera, es una pequeña ayuda, ¿no? Es un gesto de solidaridad con el pueblo saharaui, porque habéis hecho yo creo que lo más importante. Puede que vayan señores con traje, van muchos al Sáhara y no se enteran de nada, porque no conocen el corazón, el corazón de verdad, el corazón del ser humano. Mientras que vosotros, al leer Palabras de Caramelo, os habéis asomado al corazón de un niño saharaui. Que es el reflejo, a su vez, de una niña, una niña sorda, que fue la que me inspiró a mí para escribir este libro. Así que nada, hablemos de todo eso, yo estoy totalmente a vuestra disposición para que hablemos de lo que vosotros queráis, tanto de este libro como de los libros en general, del Sáhara, de las bibliotecas, de lo que queráis, completamente. ¿Quién quiere empezar? ¿Con alguna pregunta, alguna duda, alguna reclamación? ¿Eso fue que Cody cojó y tomó el libro y se fuera muy, 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 muy? No, no. Eso fue, mira, buena pregunta, porque eso sería a la conclusión que llegarías tú si en vez de escribir el cuento, yo lo hubieras escrito tú. Tú te hubieras revelado y hubieras dicho yo lo intentaría. Es lo lógico, es la rebelión que todos tenemos dentro, la rebeldía. Que de verdad es una de las cosas mejores que tenemos los seres humanos. La capacidad para ver cosas que no nos gustan e intentar cambiarlas. Los animales no cambian nada. Los animales se defienden, los animales aman, los animales tienen emociones, pero no intentan cambiar la realidad. Nosotros sí que las podemos cambiar. ¿Sí? ¿Tú cómo te sentiste cuando se quitó la censura de los libros y podías escribir todo lo que te he dicho? Pues, hombre, fue uno de los días más felices de mi vida. Semana Santa de 1977. Acelorar la llegada de la libertad. Nada más y nada menos. La libertad que ahora estamos gozando. ¿A ti te gustaría cómo ponerte la piel dando un caso de tus cuentos? A través de la niña sorda que me inspiró este cuento, yo he logrado, mientras escribía el libro y muchas veces en mi vida, he logrado ser sordo. He logrado aislarme del mundo y tratar de entender cómo es la vida para un sordo. Pues, ¿dónde encontré palabras de caramelo? En los corrales de las cabras. Entre mierda de cabra. Y allí con una peste horrorosa. Pero allí fue donde el patimer chula, niña sorda, me preguntó si los camellos hablaban. Y cuando me preguntó si los camellos hablaban, yo me di cuenta de que tenía delante de mí una historia fascinante. La historia de un niño o de una niña, da igual, sordo, en el Sáhara, ¿qué creen que los camellos hablan? ¿Y qué creería, no? Entonces, no importa dónde lo encuentres. Y es importante que sepáis eso. El escritor no es un inventor de historias, que la imaginación no es más que una herramienta para contar las historias que encuentra en la vida. Y yo, está triste. Le dije, ¿por qué? Le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo, ¿qué le dijo tú? Al cabo de un mes, la rosa se divorció de su mujer. Lo había sabido ver. Bueno, pues esa cualidad, esa capacidad para ver más allá de las palabras, creo que la tenemos todos. Por tanto, yo cuando conozco a un sordo, conozco a un ciego, me fijo más en la suplencia que en la deficiente. Tienes pensado sacar otro título, ¿no? Sí. Voy a sacar en septiembre un libro nuevo. Estoy escribiendo varios. Entre ellos, estoy escribiendo uno que es... Encontré en Chile hace poco, estuve en Chile, y encontré ahí en el sur de Chile una bibliotecaria que tiene su biblioteca en una isla. Hay un archipiélago, un montón de islas pequeñas en Chiloé, en la región de los lagos. Entonces, se le ocurrió construir una barca biblioteca, una bibliolanche, que se llama Felipe Navegante, y que ahora lleva libros a todas las islas de Chiloé. Cuando conocí a Teolita, que es una mujer de 60 años, que ha tenido varias enfermedades, pero una luchadora tenaz y maravillosa, decidí escribir un libro y hacer una película sobre su bibliolancha y nuestros bibliobuses del desierto. Porque son iguales. Las bibliolanchas en el mar, en el mar y bajo la lluvia, porque es una tierra muy lluviosa, y los bibliobuses en el desierto, donde no llueve nunca, son exactamente iguales. Y estoy escribiendo el guión y la novela de esa película. Sí, en línea, cuando salió Cori, cuando salió con el camello al desierto, ¿por qué al final decidió dejar que se lo lleven para...? No, no decide que se lo lleven, no se rinde. Que dejó de luchar, es lo que me ha extrañado. Deja de luchar porque ya ve que es imposible, porque no hay escape. Lo que comprende Cori es su aceptación de lo ineluctable de la vida, de la vida que impone cosas que tú no quieres, pero que te las impone la vida. ¿A usted se ha leído en Matilda? Sí, claro. Y he escuchado que mi profesora había dicho que, claro, dije que a algunos profesores me lo gustaban porque te indicaba demasiado en el mundo de los adultos. En el mundo de los adultos y en el mundo de los adultos. No, mira, yo también tengo un libro que se llama Lili, libertad, que no es ni la centésima parte de lo bueno que es Matilda, que es excelente. Y en Lili, libertad, sale también un maestro que es un cardo, es un tipo antipático, estúpido, que no entiende a sus alumnos y no por eso quiero decir que no pasa nada, por lo contrario, no le importa nada. Yo creo que el profesor que se pica o que ve Matilda o Lili, libertad, una especie de insulto a sí mismo, es que es tonto. No se da cuenta de que él lo que tiene que ser es un buen profesor y no se sentirá aburrido. Sí. Yo no estoy acariciando el cronio. Sí, claro. A mí me gustan mucho los animales. Yo he montado bastante en camello, aunque son antipáticos, pero los cachorritos... Sí, es verdad, el camello no es como el caballo. El caballo es maravilloso, el camello es muy antipático. Gruñe, muerde, cocea, escupe... Es una llama. No, la llama escupe de lejos, pero el camello escupe una guava verde que saca de dentro. Y te empapa de guava verde. Pues los girán son muy tiernos y muy bonitos y sí, yo acaricié el camello. Si voy mucho... No, si vas a la chamba en bus. En bus, no. Yo siempre he ido en avión. He ido en avión, en varios aviones y en coche, y luego al final del último trayecto. En todos los libros que has escrito, ¿cuál es el que más te gusta y todo? Bueno, palabras de caramelo. Palabras de caramelo, tal vez a medias con otro libro que es uno de los últimos que he escrito y que podría ser ya mi testamento. Que es un libro que no tiene palabras. Se llama El arenque rojo y es un parque que lo ves doce veces. Yo me atrevo a decir que no solamente es que podamos, sino que debemos. Que todos sois artistas. Que todos tenéis que ser capaces de contar lo que veis ahí fuera a través de una canción, de un rap, de una poesía, de una novela, de un libro, de un cuento, de un cuadro, de una foto, de una película, de alguna de las maneras en las que el hombre sabe reflejar lo que hay ahí fuera, tenéis que hacerlo, tenéis la obligación. Por eso digo que es mi testamento. Es un libro en el que te estoy diciendo, ahora escribe tú tus propias historias. Está llena, la vida está llena. Está llena de historias. 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 Estás llena de historias. Gracias.